Bien, dentro de la Secretaría de SEAPI también se están trabajando en diferentes proyectos asociados a responder a las necesidades de la comunidad universitaria y de las actividades académicas que se desarrollan en ella. Es así que tenemos proyectos asociados a la reparación y mejoramiento de cubiertas de techos en una curla. Los techos también que se van desarrollando aquí en Ciudad Universitario. Se ha desarrollado proyectos de impermeabilización para brindar los espacios adecuados a la comunidad universitaria. Se tienen proyectos asociados también a las construcciones de los muros perimetrales. Adicional a eso también hay remodelaciones y readecuaciones como es el caso de la Facultad de Ciencias Médicas. Por ejemplo, el Auditorio Jorge Adá Quiñones, que es uno de los procesos que ya va adelante, ya va en marcha. A nivel de los proyectos que se están desarrollando, estamos procurando que cada uno de estos tengan un componente importante en el tema de inclusión. Es así que se está trabajando en una alianza con la Escuela de Arquitectura para desarrollar este tipo de obras que tienen que ver con rampas y la accesibilidad para personas que tienen dificultad de movilidad. Y de esta manera, pues, procurar tener espacios más adecuados para la instalación de la universidad. Mi nombre es Luis Estrada. Soy arquitecto, docente de la carrera de Arquitectura, Facultad de Humanidades y Artes aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos trabajando actualmente con CEAPI elaborando la accesibilidad total en Universidad Nacional Autónoma de Honduras para elevar la calidad de las edificaciones. Esto basado en el estudio realizado en el 2015 sobre cuatro aspectos fundamentales. Estacionamientos, rampas, acceso a los edificios y cruces. Es de hacer notar que tanto CEAPI como la rectoría están interesados en elevar la calidad de las edificaciones aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como Universidad estamos con el compromiso de darle a la sociedad un mejor espacio para poder desarrollar todo este ámbito académico que después permita esa inserción de los nuevos profesionales al campo laboral. Desde la Secretaría de CEAPI mejorar esas infraestructuras necesarias para la acción académica que vamos desarrollando el día a día en esta comunidad universitaria. USA 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 Gracias por ver el video.